Hola queridos amigos mascoteros, no estamos en la sección de perfumería de ninguna gran superficie, todo lo contrario, estamos con Guillermo Picabea, compañero veterinario, pero nuestros animales de compañía también pueden oler bien, ¿por qué no? Correcto, después del baño con el champú de nuestras mascotas, de nuestros perros, podemos utilizar unas fragancias naturales como son las 10 colonias Menforsan. Las 10 colonias son todas estas, ¿no? Son todas estas. O sea, tenemos 7 que son las típicas, las que ya conocían a nuestros amigos. Las clásicas y hemos sacado 3 nuevas fragancias. ¿Qué son? Coco, Mora y Vainilla. Me ha sentado un poco mal, has dicho Coco, me has mirado y has dejado un tiempo, tío. Coco, el Coco tiene... No me parece bien, pero bueno, Coco... Mora y Vainilla. Coco, Mora y Vainilla. Correcto, son... ¿A mí sabes cuál es el que más me gusta? Bueno, sí, lo he dicho muchas veces, el de Talco, que creo que está aquí, ¿no? Sí. El de Talco me encanta. Correcto, la colonia de Talco tiene una fragancia muy agradable, muy usada, son totalmente naturales, no contienen alcohol, muy importante, y se utilizan después del baño, como digo, para realzar, digamos, la acción de los champús, porque hay algunas colonias que casan con los champús. Tenemos de manzana con manzana, de fresa con el acondicionador... Pero escúchame una cosa, en realidad estos productos están pensados más para la pituitaria del propietario que para la pituitaria del perro. No molesta la pituitaria del perro. Eso, pero... Están pensadas para la pituitaria... Eso es la segunda, si es que te adelanta, es que como somos veterinarios, tenemos las lentes conectadas, están pensados porque al propietario le gusta que su perro huela bien. Después del baño. Efectivamente, pero hay muchos productos que pretenden ser naturales que al echárselo al perro, el perro según le empieza a oler, se va inmediatamente a restregarse... No, o se restriega con cualquier cosa que huela mal. O se huela mal, efectivamente. Entonces hay que diferenciar los perfumes de las colonias, las colonias tienen extractos frutales, no contienen alcohol y no producen ninguna irritación olfativa ni cutánea. ¿Y los parfums? Los perfums, los perfumes... Junior Dog, Dandy Dog, Lady Dog. Son más sofisticados, contienen una pequeña cantidad de alcohol, con lo cual son más persistentes que las colonias frutales y tienen unos aromas diferentes pensados para ella, para ellos y para los cachorritos. Para ella sería una esencia glamurosa, para machos sería una esencia fresca... No te voy a decir nada. A mí me parece fantástico. Lo importante es que le da olor a la mascota sin provocarle alteraciones. Ni olfativas, ni cutáneas. Eso es lo más importante. ¿Quieres que tu perro huela bien? Vamos, fíjate todo lo que tienes. Y lo puedes ver más aclarado que lo que te estamos diciendo en menforsan.com.